Después de una ilusión, un desengaño Es la eterna derrota del ensueño Después de una ilusión, un desengaño Un nuevo desengaño, un nuevo sueño Yo tuve un corazón que me quería Y a mi alma colocó dulce cadena Falló ese corazón con su falsía Y mi triste ilusión como está en pena Esclavo del amor y el egoísmo Nos manda a ser felices y así soñamos Pero cuando se rompe el espejismo Ante la realidad siempre lloramos Pero cuando se rompe el espejismo Ante la realidad siempre lloramos Después de una ilusión, un desengaño Es la eterna derrota del ensueño Después de una ilusión, un desengaño Un nuevo desengaño, un nuevo sueño Quisiera hacerle frente a otro cariño Para poder medir mi desengaño Y si mi corazón es como un niño Que se deje llevar por ilusiones Pero no canto más porque no quiero Seguir contando a todos mi quebranto Si todos llevarán lo que yo llevo Porque voy a amargarlo con mi llanto Si todos llevarán lo que yo llevo Porque voy a amargarlo con mi llanto Cuando lo llevo en mi llanto Si todos llevarán lo que yo llevo